Muy buenas gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez estamos aquí en Pokémon Platino Dual Lock en el episodio 3 si mal no recuerdo y una cosa antes de empezar el episodio, os quería decir que si estáis viendo que no he puesto a los Pokémon vuestro nombre por si habéis dejado un comentario en el episodio 1, 2, 3, 4 o 5 es porque los estoy grabando todos de golpe en el fin de semana y que pasa, pues que hasta el lunes no empieza a subirlo y por ejemplo en el vídeo que subí ayer, que bueno para vosotros hace una semana ya es el de las reglas y pues bueno un chaval me dijo que le saludara y tal y le dije que hasta el del miércoles no podía y nada pues eso, era por si veis que en el del lunes o el martes no pongo vuestro nombre, en el de hoy pues pondré el nombre del chaval ese que puso en los comentarios y en el episodio de mañana si hay un comentario más en ese episodio, bueno en ese vídeo pues lo pondré así que en el episodio 6 ya habré leído todos vuestros comentarios, le pondré vuestro nombre y tal pero tampoco me puedo emocionar porque tampoco hay tantos, ¿sabes? pero bueno ya cambiando de tema, estamos en Pokémon y ahora sí que lo tengo cronometrado para saber cuánto tiempo llevamos y vamos a los Pokémon porque tenemos a Arturo a nivel 9, a Josefa a nivel 6 y a Conan a nivel 7 Yamcha sigue al mismo nivel porque como os dije es un Pokémon Support, si no sabéis lo que es un Pokémon Support pues por ejemplo pues si me van a matar a Chimchar y está a punto de morir pues pongo a por ejemplo a Yamcha que es el Pokémon Support y que lo maten a él, que para eso está... uy uy uy... antes de ir en combate, os quería decir, tenemos este combate y qué pasa, en este combate pues sé que tiene un Starly y un Piplo porque me acuerdo tiene un Piplo porque ya lo sabemos que hemos luchado contra él joder la mosca tú, pedazo moscón y como siempre pues tiene un Starly porque me acuerdo de todas las veces que he jugado Pokémon Diamante y Platino y voy a empezar con Chimchar porque creo que es la mejor idea y después con Josefa, de todas formas lo he estado pensando también porque no quería hacer mucho fail y Josefa ha aprendido desarrollo, qué pasa, porque le aumenta el ataque especial y para absorber me viene genial no nos tendría que dar problemas, si veo que me da problemas con Josefa pues cambio corriendo a Starly y ya está vamos a ver, tenemos Mofa, que Mofa tengo que leerlo porque no sé lo que hacía vamos a ver, Asquas, vale, pues le quita la mitad de la vida así que perfecto no baja el ataque que tampoco nos importa porque es ataque especial Asquas así que no te confíes criatura, esto no ha acabado, no ha acabado todavía nada, pues no nos confiamos pero vamos a ver, está grabando esto, sí, porque antes no sé qué ha pasado que estaba grabando otra cosa y de repente se me ha ido 84 puntos de experiencia, a ver cuánto me sube, bueno, la mitad, la mitad Piplop, aquí ya sí que sí es donde empieza la verdadera batalla tengo aquí abierto Google de todas formas por si acaso voy a quitar el ratón, no sé si lo habré quitado en los anteriores episodios el ratón no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor me ha dado pena, a lo mejor no vamos a hincharnos a desarrollo a menos que me haga mucho daño vamos a ver, gruñido, vale voy a volver a hacerlo entonces seguir grabando esto, vale, que no me fío ahora, ¿sabes? eh, desarrollo, por favor, no use destructor ni nada, por favor gruñido, vale, ya no voy a usar más o sea, espero que con esto me la juego venga, un tercero, aunque puedo utilizar ya son más rápidos vamos a, uy, destructor, tú vale, vale, ya está absorber ¿cuánto le quita? por lo menos bueno vale, perfecto me recupero entero la vida, perfecto ya está, pues se supone que este combate tiene que estar hecho y tenemos que salir ilesos así que vamos a ver ¿cuánto le quita este crítico? no, no le hago crítico no sé si usar ahora poción vamos a ver vamos a ver da igual, si usa poción le voy a matar igual a ver, mi Pokémon se está quedando sin PS esto se está poniendo feo pues absorber y hala para casita y nada pues este combate creía que me iba a dar más problemas creía que iba a perder hasta un Pokémon así que imaginaros pero bueno al final hemos visto que no ha pasado nada hay que me entra el hipo y vamos a ver Josefa 126 no les he querido subir al nivel 10 a cada uno porque digo a lo mejor me paso ¿y qué? ¿y la lío parda o qué? así que hidrochorro perfecto perfecto así para más adelante viene genial ¡ahí vos! lo que me queda de subir al nivel al nivel 9 si veo que en este episodio se queda muy corto para llegar a Ciudad Pirita pues lo que haremos es vial de leveleo y capturar al Pokémon al tercer bueno sí al tercero no al cuarto Pokémon vamos a curar lo primero y vamos a ver necesitamos un macho necesitamos un macho y y sí me acuerdo me acuerdo que te podía salir Ponita pero es que un Ponita ¿pa' qué? ¿pa' qué? sigue grabando sigue grabando sigue grabando sigue grabando pues ya está vamos a ver esto está funcionando es que ya no me fío de nada de verdad no me fío de nada a ver vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner primero a bueno no vamos a subirlo a nivel 10 a Team Char y después empiezo a subir de nivel a los demás vamos a ver vámonos para arriba aunque el que más problemas me va a dar para subir de nivel creo que va a ser Josefa y vamos a ver vamos a ir para adelante esta me acuerdo es que si si supierais de todas las cosas que me acuerdo hostia hay una persona hostia esto es nueva ruta si es nueva ruta así que tenemos nuevo Pokémon a ver arriba si me voy arriba ¿qué ruta es esta de aquí arriba? dime por Dios que la 204 sí la 204 vámonos chavales podemos capturar un Pokémon así que venga vamos a capturar al primer Pokémon de esta ruta no sé quién puede salir no sé quién puede salir vamos 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 primer Pokémon de ruta es vamos Sins Sins hostia vale mmm guay 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 sí un Luxray un Luxray le puedo comprar alguna MT más adelante sí puede estar bastante bien no le hagas crítico por favor no le hagas crítico no le hagas crítico la madre que me trajo la madre que me trajo a ver que no me lo puedo creer vaya puta mierda tú me cago en la hostia tú menos mal que no era un macho joder tío y canto madre mía qué asco de vida tú qué asco te lo prometo qué asco y canto tú que acabo de perder digo no hagas crítico nada tiene que hacer crítico necesito beber agua joven Julno quién coño se llama Julno Julno qué nombre más feo nada va y en los comentarios me pone uno pues ya me llamo Julno Julno yo me llamo Julno bueno vamos a ver de verdad vaya vaya pedazo de fail mira que he visto en muchos episodios de muchos youtubers que le pasa y digo esto esto es imposible que me pase a mí vamos a ver si yo soy la persona con más suerte del mundo no nada me ha pasado me ha pasado esto hay que reconocer que es difícil que no te haga un crítico cuando tú quieres y bueno cuando no quieres también es difícil voy a buscar una cosa mientras a ver que se ponga esto nivel eh más dos eh Pokémon Latino porque qué no nivel no nivel vamos a mirar eh la última vez lo miré en Wikidex vamos a ver creo que era nivel 14 vamos a ver vamos a ver vamos a ver que sí tal 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 vamos a ver joder joder vamos a ver tenemos Canto Yoto y Canto Yoto joven Roco vale eh Roco ciudad pirita vamos a ver tiene Pokémon Perla Diamante no eh Platino nivel 14 vale pues perfecto eh nivel 14 joder nada nada con ataques golpe cabeza persecución y mal hostia persecución eso me puede tocar mucho los huevos eh conoce bien a los personajes de Walking Dead a ver pues claro yo me conozco unos cuantos en zona sobrevivir en combate en combate ah vale no pero esto más adelante esto esto ni siquiera lo grabaré ¿sabes? hostia un macho un macho puta madre ¿no? eh no tendría que haber sacado a es que no quería sacar a estoy muy cagueta eh estoy muy cagueta con la mierda de de como me mate a Arturosa ¿eh? porque tenemos un gran problema como me mate al principal ¿eh? es que como me mate al Starterlock tenemos un problema madre mía es que no va a salir bien venga 127 sube de nivel vamos a cambiar ya de Pokémon vamos a cambiar a nuestro querido Starly porque dentro de la cueva esta que hay aquí al lado a la derecha pues me pondría a Josefa a Josefa a Josefa y entonces pues se va a hinchar se va a hinchar vamos perfecto pues vamos allá venga a ver eh hostia Starly es tipo normal eh hostia un abra ¿te imaginas? pero es que un abra es dificilísimo capturarlo o sea solo tiene teletransporte y esto es asquerosamente guarro porque se te escapan todo el rato ¿Starly es tipo normal volador o normal solo? porque a ver si me va a tocar contra uno que tenga eh a Machop yo me voy a confiar porque sea tipo volador vamos a ver datos normal volaz normal volaz o sea o sea que tenemos un problema como como saca a Machop y nada aunque como tiene hace contra y no sería tan eficaz patada baja por ejemplo estaría ahí ahí sería normal no sé no no me la jugaría de verdad no me la jugaría a ver 49 vale perfecto vamos allá no no seguir 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 vamos a ver no preocupéis que este no va a ser un episodio de subir niveles este va a ser el episodio de ir a hablar con Rocco y se llama Rocco ¿no? a ver Rocco Rocco si Rocco 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 que lo estoy mirando aquí que lo tengo aquí al lado y nada la roca es para mis amigos increíble es el negro de Foss & Pullius es de Rocco vamos a ver 48 subimos el vamos en el 8 ya no aprendí ningún ataque creo que al nivel 9 o 10 aprendí a ataque ala es que tengo una memoria para estas cosas increíble vale vamos ¿cuánto había dicho? 12 minutos casi pero que bueno cuando da tiempo de sobra a ir a hablar con Rocco y capturar a un Pokémon eso sí vale desarrollo vale no no vas a dar ningún problema vamos a ver perfecto me acuerdo que subiendo ahora por la hierba esta si giras a la izquierda del todo hay como unas escaleritas y puedes coger un objeto así que vamos a ir después es lo que os digo me acuerdo de casi todo de este juego o sea si no me acuerdo es no sé yo he jugado más veces me encanta este juego es de mis favoritos y yo creo que es el que más me gusta aparte del placa pero bueno y aparte al que más horas le he echado sin duda es que el Pokémon Plaza es muy largo por eso os dije que seguramente que no lo subiera el primero por eso y bueno tendría que ataque y ala vámonos nivel 9 creo que era nivel 10 vamos allá vamos allá porque empieza ya lo bueno vale les tenemos a buen nivel a los Pokémon ya para el episodio cuando te hagas que lucha contra el líder de gimnasia pues tendría a todos a nivel 14 porque vamos ahí me puedo saltar a todos a todos sus compañeros esto y este me da golpe roca golpe roca que se lo voy a dar a Chinchay porque es el único que se lo puedo aprender y me va a venir me va a venir muy bien ¿sabes? porque golpe roca es tipo lucha y me va a venir de perlas de perlas así que vamos a ver vamos a ver venga gracias muchas gracias ala vamos a luchar contra la primera chiquitina la primera chiquitina vamos a ver vamos a ver que nos dice esta pequeña mujercita vamos a ver pequeña mujercita madre mía nos saca un Starly a nivel 7 es que es eso ¿sabes? o sea desarrollo hago dos veces de desarrollo y le empiezo a atacar aunque no 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 es verdad en que estaba pensando yo en que estaba pensando yo de verdad si es tipo normal volador si ya no le hace de por si mucho daño al tipo normal pues imagínate al tipo volador normal uff vale juego de corrada chaval ataque rápido vale vale cuando le quito vamos le mato le mato subimos de nivel nivel 8 aprende algo aparte no aprendí hoy de los chorros por último aunque vosotros no lo habréis visto pero bueno vamos a ver primer Pokémon de tipo roca a ver como se las apaña nuestra Josefa aquí vamos a ver Josefa a ver sigue grabando esto ¿no? sí creo que antes cuando estaba grabando es que no sé lo que estaba grabando no sé para eso sí que no tengo memoria ¿ves? ¿ves? sí estaba grabando Dragon Ball ¿y qué pasa porque es malo? porque estaba grabando Dragon Ball pero no Dragon Ball no Dragon Ball Donkey Kong Battle ya lo veréis más adelante ya lo veréis y ¿me había dicho Onix? creía que había dicho Onix y era Sinks tú yo creyendo que era Onix y yo haciéndole aquí desarrollo pero bueno eh hostia pero me ha hecho malicioso a ver cuánto me quita de vida vale os tiene que dar ningún problema le voy a subir a nivel 9 a Josefa y vamos a ver vamos a ver uff bien 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 el siguiente pues le mata me mata ya menos que nada crítico y me mata aquí que no me hace crítico vámonos venga primer combate bueno primer combate vale no recupero mi vida del todo llevamos 16 minutitos perfecto vamos sí nivel 10 digo nivel 9 joder no sé ya no sé ya ni qué vamos a ver no lo sé no lo sé terminar o algo lo he dicho así vale venga la última antes de llegar a ciudad tidita ya estos combates los estoy metiendo para que pues se vaya haciendo un poquito más largo el episodio y por lo menos pues el vídeo tenga algo más de chicha vamos a ver yo creo que directamente voy a ir con absorber a ver cuánto lo he quitado a ver quítale quítale mucho por favor creo que voy a cambiar a Starville porque es que si no vamos se puede tirar aquí muy día vale creo que hoy solo vamos a capturar a los primeros Pokémon porque yo creía que iba a grabar 25 minutos pero los episodios son de 20 joder que estaría yo pensando por favor vamos mira Conan vamos allá Rizo de defensa vale se suma la defensa me canto vale ataque rápido vale mejor ataque sí mejor ataque y encima baja la defensa o sea se sube la defensa y no se sube la defensa y me baja el atalita así que puta madre por nada me puedo tirar aquí un rato me puedo tirar aquí un rato a ver configuración y así porque si no nos podemos tirar un rato de verdad me está tomando la naikes vale perfecto muchas gracias menos mal que es un emulador y me encanta esto de los emuladores que podéis ir a toda hostia y así pues te podéis saltar a los pesados como este pero pensar una cosa si a ese está este chaval que nos va a enseñar ahora todo que tal como pero bueno no tiene ni una medalla de gimnasio será mejor que lo arregle ya mismo te voy a llevar al gimnasio de la ciudad me lleva bueno lo que estaba diciendo si a sims que es de tipo normal beauty con dos no sé cómo se pronuncia hay alguien le ha hecho tanto daño con dos o tres desarrollos pues con con un onyx tiene que cargárselo pero vamos uy pero si eres tú un songo pues si te ha costado llegar los el low pop camina más rápido que tú en fin el líder de gimnasio es fuerte pero bueno y quedo corto me pregunto qué pasaría si enfrentara a mi padre que aquí estoy viviendo fatal o sea hoy no sé qué me pasa entre leer y todo que no sé qué me pasa bueno vamos a curar y vamos a capturar al primer pokémon ya el segundo pokémon en la mina si nos da tiempo y ya mañana hablamos con roko con los pokémon ya leveleados al nivel 14 y vemos vemos porque tenemos que ganar tenemos que tenemos que ganar tenemos que ganar porque yo es la patata es la patata a ver Logan 2017 aquí estoy viendo el twitter mientras que se cura mi pokémon aunque no debe esto me pasa por no prestar atención vale vámonos a capturar al primer pokémon de ruta quién será yudu bonita ruta 207 no voy a hablar ni con este pavo vamos a lo que vamos vamos primer pokémon de ruta es vamos vamos sí señor macho bien vámonos macho uff de verdad vamos tenemos a macho en el equipo ¿sabes lo que es esto? por dios que tiene patada baja vámonos chavales es que por dios algo de buena suerte bueno más suerte que tener a Josepa que lo necesitábamos también pues imagínate voy a ir buscando ya aquí en youtube el vídeo del otro día bueno a lo mejor me estoy emocionando y ahora me pega esta patada baja y me mata no 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 a ver voy poniendo el el este vamos a ver espérate vale ahí si habéis seguido algún ruido de fondo ahí es es porque es porque es por los anuncios por los anuncios por qué no sé no sé por qué me saltan a mí si yo soy el dueño yo soy el dueño vale al primero que se lo había prometido era a Donovan Osmani Walter ¿cómo coño le llamo? Donovan o Osmani no sé bolsa pokebons esto sabía no nos interesa usar Songo uso una pokeball vamos allá venga por favor vamos macho nada tenemos que hacer un poquito más de daño a ver porque le vamos a llamar Donovan Donovan porque hay una serie que me encanta que se llama Rey Donovan Ray Rey Donovan bueno que me encanta que la veía hace hasta hace poco y era un tío que que no era un mafioso pero algo parecido algo un poquito parecido a ver no me quiero precipitar vale que ya que me estaban llamando no me quiero precipitar pero por favor no le hagas crítico por favor vale perfecto vámonos 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 venga bolsa pokeballs vale por favor captúrate macho captúrate uno dos tres vámonos ahí lo tenemos a macho en el equipo vamos a ver cuánto llevamos de tiempo 23 minutos nada chavales no nos da tiempo a capturar al tercer pokemon pero bueno al segundo pokemon de hoy y le vamos a poner donovan a nuestro pokemon por el suscriptor y vamos allá bueno aquí vale no vamos a ver dónde está la v no no vale 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 pues donovan se viene al equipo vámonos y nada vamos a ver vámonos 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 a curar porque ya está chavales espero que os haya gustado el episodio de hoy de verdad que ha sido un episodio genial genial porque ha sido la hostia de verdad madre mía de verdad o sea que bien nos ha salido hoy que nos haya salido ese macho que bien por dios que bien que bien que bien vámonos ya tenemos un macho en el equipo así que la podemos liar en el siguiente episodio pero bueno chavales espero que os haya gustado el episodio de hoy ya sabéis que si os ha gustado podéis darle like suscribiros y hasta la próxima